Tiene miedo él, tengo miedo yo Todos tienen mucho miedo Rejas de prisión para separar A los malos de los buenos Menos mal que nosotros Somos los buenos Rejas por acá, rejas por allá Todos tienen mucho miedo Rejas de prisión para separar A los locos de los cuerdos Menos mal que nosotros Somos los cuerdos Siguen pidiendo más Pides para encerrar Piden pan, no le dan Si se quejan, le dan rejas Sobran rejas, falta pan Sobran rejas, falta tanto Cada vez hay más rejas Más miedo y más rejas Ya no sé De qué lado de la reja estoy Reja para la manifestación Y en la casa de gobierno El miedo peor Miedo de escuchar Lo que va a decir el pueblo Menos mal que nosotros Estamos a las bolas Sobran rejas, falta pan Sobran rejas, falta tanto Cada vez hay más rejas Más miedo y más rejas Oh, ya no sé De qué lado de la reja estoy Lo contrario de los cuerdos Lo contrario de los cuerdos Lo contrario de los cuerdos Es animarse Lo contrario de los cuerdos Es animarse Lo contrario de los cuerdos Cada vez hay más rejas Más miedo y más rejas Oh, ya no sé De qué lado de la reja estoy Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas Oh, ya no sé de qué lado de la reja estoy Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar, de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Nunca se acaba más el namorada Y se baila, la mina para evade Y se baila Y se baila